¡Activame tus trampas! ¡Drowning! ¡Soy inmune! ¡Pum! ¡Gigi! ¡Farmeado! Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez con el deck de Darako Unidad Pero primero tengo que dar las gracias a Nemu por haberme prestado su cuenta O bueno, Araxiel, te mando un gran saludo Y bueno, este deck ya lo habíamos grabado hace más de una semana, creo yo Pero lo estoy trayendo hasta ahorita, principalmente porque no tuve el tiempo de sacarlo Pero también eso nos permitió dejar que se estableciera el deck Y así como habíamos predicho incluso directos antes de que saliera la estructura No iba a ser mucho en el meta Ahorita ya han pasado semanas y no está haciendo nada, no se está viendo competitivamente Entonces, también en el directo en el que estuvimos prediciendo este deck Dijimos que tal vez nos vengan a dar en alguna caja el Barranco del Dragón Esta carta va a servirle muy bien para el deck de los Draguiti No necesariamente va a ser top tier Pero ya con eso siento que se podría posicionar por lo menos en los tiers más bajos ¿Y por qué es que lo puede ayudar? Simplemente le da un poco de consistencia Una vez por turno puedes descartar una carta y después activar uno de los siguientes efectos El primero es exclusivo para Draconidad, para este deck Añade a tu mano un monstruo de Draconidad de nivel 4 o menor en tu deck Eso quiere decir, puedes descartar fácilmente al cantante de nivel 2 y añadir un Dox Y ya con eso sacas al que acabas de descartar y haces tu Synchro Ya tienes una jugada fácilmente Pero también con el segundo efecto, manda al cementerio un monstruo de dragón en tu deck Se puede usar muy bien para el monstruo de nivel 8 que precisamente la estructura trae Y ya con eso reducir las copias que pongamos en la estructura Y bueno, aquí muchos dirán Oye, pero es que esa carta se puede usar para cualquier deck de dragón Efectivamente, y creo que Konami lo va a hacer por esto mismo Porque no nomás va a vender la estructura EX de los Dragunity que no se está usando Sino que también puede volver a vender la estructura de los dragones blancos de ojos azules Es el otro deck dragón que fácilmente podría usar esta carta Puedes tirar una piedra de dragón y ya en la end phase sacar un dragón desde el deck Así que por donde la veamos, Konami va a vender varias estructuras Nada más con una simple carta Ahora, yo al principio había dicho que posiblemente en la siguiente mini caja Pero debido a su versatilidad, muy probablemente lo pongan mejor en una caja grande Tal vez la caja grande de febrero Pero bueno, ya me fui mucho por la teoría No sabemos si realmente va a pasar Pero inferimos que sí por el hecho de que necesita esa carta el deck Bueno, ahora sí, vámonos a lo que es el deck Primero que nada, con el nuevo SR como habíamos dicho Esto facilita mucho a nuestros Syncros Nada más necesitamos descartar una carta de dragónidad Para equipar a otra dragónidad desde el deck a este monstruo Y generalmente lo que hacemos es equiparlo con este Para poderlo desequipar ese mismo turno Y hacer nuestra sincronía a partir de una sola carta Y obviamente como este te pide cartas dragónidad No importa si es de magia, no importa si es de trampa, no importa si es monstruo Necesitamos llenar nuestro deck de casi puras cartas dragónidad En caso de que queramos hacer un monstruo más poderoso Estamos usando aumento de nivel Por eso es que elegimos a Docks en lugar del monstruo nivel 3 nuevo R Que también es muy bueno Pero ya con aumento de nivel podemos aumentarle a este hasta 8 Usando a cualquier otra copia de este mismo o copias de Docks Y así llegan hasta 8 Ya con esto desequipado hacemos sincro nivel 10 Que es precisamente el nuevo sincro que vamos a ver ahorita Pero para también tenemos la opción de usar el arma Ley Batten Este si lo usamos con el efecto de este para descartarlo Puede ser invocado de modo especial Digo también desde la mano Pero pues si vas a descartar una carta Pues da igual que esté en la mano o en el cementerio Así que lo descartamos a él Sacamos a este Usamos efecto Se destierra nuestro monstruo Ahora sí se equipa con este Y ya podemos hacer sincro nivel 10 de nuevo Esta es la razón por la que ponemos más de 1 Por el hecho de que nos facilita la invocación de nivel 10 Y porque siempre puede estar saliendo desde el cementerio Por eso es que decíamos de la carta de campo Ya con la carta de campo podemos reducir a este a 1 Pero debido a que no tenemos la carta de campo Tenemos que meterle más copias Incluso hay gente que lo lleva a 3 Pero yo para no brickear Y digo nada más necesitamos a 1 Vamos a poner nada más 2 Y bueno Dux ya explicamos el por qué está aquí Pero también si ya tenemos al de nivel 2 en el cementerio Podemos sacarlo del cementerio Y así desequiparlo Hacer nivel 6 fácilmente Y también este otro Antes se usaba más Por el hecho de que podía destruir cartas Ahora se usa mucho más Por el hecho de que también se puede equipar Entonces Y ahora si tenemos a este en la mano un cementerio Podemos jugar a este y equiparlo con Dox Y así ya sacar a nuestro Ley Batten Y bueno ya que tenemos 6 cartas cantantes dragones Podemos usar unas cartas de consonancia Esta carta se debate mucho Si debemos de llevarla a 3, 2 o 1 3 es demasiado Se brickea Entonces nunca le recomendaría 3 A lo mucho ponle 2 Si te sale en primera mano Está perfecta Pero si te sale después Ya no te sirve mucho ¿Por qué? Porque vas a usar tus cantantes casi luego luego Los quieres en el cementerio prácticamente Entonces por eso que si la quieres usar Yo recomendaría nada más a 1 Luego las cartas de equipo De la comunidad lanza divina Este te permite sacar más cantantes Se equipan a los monstruos Muy buena para usarlo con tu Cenatus Ya que también te puede proteger el Cenatus Entonces ya con eso Sacas a este wey Y el Cenatus se puede proteger doble vez Además que cuando se envía al cementerio este wey Puedes destruir una carta en el campo Haciendo un combo muy bueno para protección Y además de todo eso La carta de la lanza Protege de cartas de trampa Al monstruo que está equipado Esto es lo que hace muy bueno los OTKs Y esta es la razón por la que Varios de nosotros ponemos olas tornados Y ahora si Entramos a las cartas staples Aquí usamos agujero de trampa traicionero Porque es muy buena Incluso si tienes tu carta de equipo Puedes usarlo en tu propio monstruo Y no se destruye Así que es muy conveniente Y la otra carta staples Recomendaría olas tornado Pero en estos momentos No teníamos Así que pusimos controlador de enemigos Ahí la verdad Puedes estudiar por cualquier carta Que ustedes deseen Y ahora si Nos vamos a los Sincros Super necesario tener Dos de los escalones Un muy buen Sincro Puedes desterrar varios monstruos No es una vez por turno Lo debe desterrar Así que es muy poderoso Y 3300 de ataque Con la carta de equipo Sobrepasa los 4000 OTKs Además tenemos a Valhalla Ese también podría ser OTKs Si es que usas la habilidad De Big Performance La montaña Porque le da 200 extra Y ya con su doble de ataque Gracias a su efecto Sobrepasa los 4000 Y entonces También si usas el dragón rojo Pues destruyes una carta Además de aumentar tu ataque Luego tenemos al monstruo De nivel 8 Van a ver que en la repetición Nada más teníamos 4 cartas Nada más teníamos 2 y 2 Porque se me había olvidado Poner los demás monstruos Pero bueno Nivel 8 Este no lo podemos sacar Usando a este O sea no podemos hacer El escalonamiento Pero si podríamos sacarlo Usando la habilidad De aumento de nivel Usando a un monstruo De nivel 2 O sea uno de los cantantes Y luego usamos el efecto Del otro wey Para descartar Y bla bla Y bueno Podemos hacer que el monstruo Comente a nivel 6 Y luego con cantante De nivel 2 Sacamos a este De nivel 8 Y este se equipa Luego luego Entonces podemos Desequipar otra vez Y hacer nivel 10 Si es que queremos Y la última carta Aquí si es la que ustedes quieran Yo estoy poniendo A este de nivel 6 Pero la verdad Pueden poner Lo que deseen Pueden poner Otro monstruo De nivel 8 Genérico Por si necesitan A un Stardust O algo así Ahí puede estar Les puede servir muy bien O incluso pueden poner A otro escalón Si es que están viendo Que sacan fácilmente a escalón Y bueno También otra cosa Que se me olvidó Es que escalón Cuando es destruido Puede sacar A otro Sincronía Excepto al mismo Entonces puede sacar Ya sea a Valhalla O a Parcha Y listo Esa es la explicación Del deck Como dijimos No es tan poderoso No está dentro del meta Pero esta es la forma Que habíamos predicho Que se iba a usar Y efectivamente Así más o menos Se está usando El deck Ahora solamente Hace falta esperar Por la carta de campo A ver dónde la sacan Pero bueno Los dejo Con las repeticiones Si quieren ver Todo lo que jugamos Con este deck Les recuerdo Que está el canal De Twitch En la descripción Y ahí pueden ver Todos los duelos De este deck Ahora sí Diviértanse Pero bueno Ahora sí Estamos grabando Vamos a ver Mira perfecto La carta de consonancia Como dije En primera mano Están muy bien Las cartas de consonancia Pero después de eso Creo que ya no tanto A ver Podemos Sacar de una vez El rojo Simplemente para acelerar Y para tener ya el rojo También en el cementerio Pero puedo hacer mucho Ok vale No importa De todas maneras Si viene de turno Podemos convocar a Dox Sacar a este güey Y volver a hacer lo mismo Sincro Nivel 10 Varita del mago Ciclón del cosmos Vale Y ahorita van a ver Si el deck Dark Magician Que una Es muy brick Y dos Tampoco está la gran cosa Del deck Dark Magician Nos gana Ya es donde Sabemos Que no es tan bueno Este deck Uy Por lo menos Vamos a estar protegidos Ah pero Este problema Es el círculo De verdad El problema Es el círculo Vale Navegación Perfecto Perfecto Ya lo uso Muy bien Supongo que nos va a desterrar A este güey Vale Vale Creo que ya ganamos Pero nada Fue porque La cagó Ya usó Su círculo De magia oscura Supongo que va a desterrar A este güey Oh What Dale ¿No puede desterrar A mi mono Si si puede desterrar A mi mono Si una oscura Es invocado Mono Excepto Puedes seleccionar Una carta Que contrae el adversario Desterrar Hubiera desterrar Hubiera desterrar A este güey Hubiera desterrar Dos cartas Bueno Hubiera destruido Esta más bien Pero pues daba igual Vale Ya tenemos a este güey Descartamos ¿Me estoy jugando con este güey? Canadia Vale Ya decía yo Ya decía yo Vale Aún así Tenemos La lanza Y podemos sacar Lo malo es que nos desterró Al otro vato Según yo voy a tener Dos mil quinientos Así que Está bien Dos mil quinientos Vale Dos mil quinientos Vamos a hacernos De Este güey También es mago oscuro Así que vamos a hacernos De este güey Primero Vale Y precisamente eso El Day Draco Unidad Le Le batalla Cuando hay una canada Por medio Ataque mago oscura GG GG Uy wey Cuál destruye Cuál destruye Yo creo que el mago oscuro De una vez Boom Vale A ver si no tiene otro Otro de los magos Lanza De Draco Unidad De Draco Unidad Canadia Si es canadia Ya ganamos Canadia Revive la canadia Vale Justamente antes de que ya no Ya sea inmune Vale Vale Todavía sobrevibe un turno Más el vato Apenas Apenas Pero ya no tiene ni una sola carta Y ya Navegación del mago No puede hacer nada Creo que la única sería Otro círculo del mago Para ver que saca Maestro de los mil magos Ay güey Cortina del mago No No hay cortina del mago Esto es GG Y nada más Por los loles Vamos a sacar Al de nivel 10 Por los loles GG Tome su loot joven Gracias Lucel Gracias por el loot Y como no era destruido Mi mono no podía protegerlo Robar sentido Lava golem Vamos a ver Mira ahí está Parece que también quiero Este wey más Porque podemos hacer esto Perfecto Descartamos a este mismo wey No necesitamos desgretar al otro Sacamos al que brilla Ah tiene dos que brilla Wow Invocamos Ahí podemos invocar uno De nivel 6 O podemos invocar Una vez a este wey Perfecto Perfecto Y nivel 10 Lo que yo aquí Realmente sugiero Es dejen al otro wey Porque el otro wey Por lo menos se puede proteger Este wey se puede proteger En el momento que se Se equipa Si hay una más carta de la comunidad No dice que no pueda ser este mismo wey Fueran ser destruidos en batalla O por efecto de una carta Pueden destruir una carta de la comunidad Equipada a este en su lugar Entonces Lo primero que deben hacer Si empiezan Es dejar a este wey Equipado De preferencia Con el rojo Si es que puedo Al cabo que De todas maneras No lo usan Si fijas Con el otro No usas Al rojo Para desequiparlo Entonces está perfecto Muy bien Si tuviera el rojo Ya en el cementerio Estaría mejor Por ejemplo Ahorita Creo que hubiera Estaba mucho mejor Que ya tuviera el rojo En el cementerio Pero bueno Vamos a hacer esto Vamos a sacar a este wey También Perfecto Por los loles Si Vale Podemos hacer otro Singros nivel 10 Pero No lo haremos Vamos a batallar De esta manera Vamos a ver Que nos tiene el vato No se que pedo No se que tenia el wey Lo bueno Es que En el momento Que tu entras No importa que horas entres A partir de ese momento Te da 24 horas Para cumplir dicha misión Eso quiere decir Que Por ejemplo Ahorita dentro de Dos horas Te va a dar otra misión Si aun no has cumplido La anterior Y todavía no acaba el tiempo No te preocupes Según yo Va a quedarse ahí Y luego ya va a aparecer La nueva misión Osea Puedes tener dos misiones Las dos manas Tienes 24 horas Para terminar la otra Tenemos a Dukes Definitivamente Este wey No es tan importante Ya Ya estoy viendo Antes este wey Era super importante Pero ahorita Ya no es tan importante Ahorita el rojo Es más importante ¿Por qué? Porque incluso con este Podríamos ponerlo Y sacar a este wey Entonces Siento que este Podríamos meterlo a 3 Tal vez bajar uno de estos Y Pues ya Se me ocurre Nani Para esta carta Se invocar de modo normal Puedes invocar de modo especial Desde tu mano Un modo sudoracónidad De tipo bestialada Y después equiparle Esta carta ¿Vale? Espero que me salga el rojo El rojo O el otro de nivel 4 Cualquiera de los dos Uy Carta boca abajo ¡No! ¡Icon! ¡Ay, wey! Lo podemos dejar A nada de vida El problema es que A nosotros nos va a dejar Aún más A nada de vida Vale Lo que voy a hacer Es poner el controlador Y carta boca abajo Terminamos turno Y set Yep Es lo único Mírase briqueo Jugar break magician Sin la vara del mago Es como ponerle Pegamento industrial A tus ladrillos Ok, vale Sincro nivel 8 Sincro nivel 8 ¿Vale? ¿Va subiendo de niveles? Daragón de polvo De estrellas Holy moly ¿Nani? ¿No hizo nada? ¿Nani? A cualquiera de los dos Da igual Nivel 8 Sincro Sincro Shokan Nivel 10 Sin la necesidad De usar el otro vato Escalón Carta de equipo Para que no puedas Activarle ninguna Carta de trampa Efecto Desterramos a este Wey Desterramos a este Wey Wup Y ya GG Activa tu carta De trampa Tú también juegas Dragunity Así que ya sabes Qué es lo que pasa Con tu carta De trampa Boom Se dejó pegar Y ya es como que No pues ya GG Brickunidad Versus brickunidad Este es el deck Espero se hayan divertido Solo falta esperar A ver Donde sacan La carta de campo Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau